Hola amigos, soy Dar Romy y estamos en el capítulo 43. En el capítulo anterior conocimos a un personaje emblemático, Soler de Astora, el cual refiere ir en busca de su sol. En realidad pone entredicho que viene de Astora, pero de algo estamos seguros ya no pertenece a esta región. Puede ser por exilio o porque fue destruida esa tierra por una bestia, según el anillo mal de ojo. De eso estoy seguro, pertenece a otro lugar, formó parte del pacto de los guerreros de la luz solar. No es la vestimenta, pero refieren que se ve vulgar, según en las descripciones. Pero el yelmo que porta, el cual está hecho de hierro pesado, mucho más adelante les describiré de dónde puede provenir. Soler le comenta al no muerto que el tiempo se tambalea, se abre en grietas y no se sabe cuántas veces puede interactuar su mundo con el nuestro. Pero por eso la señal de invocación, el cual consiste en poder ayudarse como grandes camaradas y sobre todo en una misión de suma importancia. Esa es la relación que tiene Soler de Astora como guerrero de la luz solar con nuestro personaje. También descubrimos a Lautrec de Karim, el cual estaba encerrado en una celda, como todo un delincuente. Y cuando lo liberamos, inmediatamente se fue al santuario enlace de fuego. Muy bien amigos. Bueno, nos encontramos en las profundidades. Y aquí estamos en la otra parte donde nos vamos a encontrar con Soler de Astora. Y si se dan cuenta, aquí está. Su señal de invocación nos va a ayudar. Precisamente aquí en las profundidades. Porque nos vamos a enfrentar con un dragón que fue eterno. Es uno de los dragones eternos. En el pasado. Pero por alguna razón, amigos, aquí, aquí en las profundidades, se transformó. Se transformó en una bestia. Diferente. ¿En qué tipo de bestia? En un dragón que le llaman dragón boquiabierto. Pero, ¿por qué le llaman así? Sí, porque se le hizo una boca grandísima por comerse a los humanos, por comerse a la gente. Y comer toda clase de desperdicios. Porque esta zona de las profundidades son, para que todos lo entendamos, las cloacas del burgo de los no muertos, de Lordran, de todo Lordran. Entonces, las profundidades tienen mucha historia. Porque acuérdense que fue donde nos encontramos a las mujeres. Caníbal, ¿se acuerdan? Esas que se estaban comiendo o estaban destazando carne. Puede ser inclusive carne humana. Y donde encontramos a Laurentius, ¿se acuerdan? A Laurentius, el piromántico, que lo tenían apresado. Y ahí maté a dos caníbales. Había muchos huecos y también perros salvajes. Totalmente transformados. Y de aquí sale este dragón. Podríamos todos pensar que es todo lo que los desechos que se tiran en las profundidades en el reino de Lordran. Pero, como todo, siempre hay lugares en donde están los desperdicios. Pero también en donde encontramos este tipo de dragón. Este dragón lo vamos a retomar para las siguientes historias. No se nos debe de olvidar simplemente por sus características. Entonces, ya sabemos, en las profundidades es donde tiran toda clase de desechos. Y donde vamos a encontrar a toda la gente que tiraron aquí. A todos los muertos, a los no muertos. Y aquí se los comían. Se comían a la gente. Podría ser que es un lugar oscuro. Totalmente donde era un secreto, ¿verdad? Un secreto de aquellos que tenían las riendas de este macabro lugar. Muy bien, amigos. Vamos a invocar a Soler de Astora. Pero también vamos a invocar, por última vez, a Lautrec de Karim. ¿Ya lo vieron? Y nos va a ayudar también. Nos va a ayudar también en nuestra cruzada. Caballero Lautrec, ¿verdad? Y él también nos va a ayudar en contra del dragón boquiabierto. Vamos para allá, amigos. En contra del dragón boquiabierto. Los dragones, las características es que tienen dos patas, se podría decir. Dos pies y sus alas. Cuatro pies más bien, ¿no? Aquí miren, si se dan cuenta, son cuatro pies los dragones eternos. Este sí era un dragón eterno. Pero miren en qué se convirtió. Pero miren en qué se convirtió. Le corté la cola. Y me dio un arma, si se diera un cuento. Y lo matamos, ¿verdad, amigos? Muy sencillo, ¿no? Y se salvó Lautrec, ¿verdad? Su espíritu, como también Soler de Astora. Que es prácticamente lo que vamos a mencionar. Miren, si nos damos cuenta, nos da una medalla de la luz solar. Todos pensamos, nos lo otorga siempre cuando nosotros nos formamos parte del pacto de los guerreros de la luz solar. Nosotros le ayudamos a la gente, ponemos nuestra señal de invocación. Y la señal de invocación es característica porque el color es como dorado, como lo vieron con Soler de Astora. Y cada vez que tengamos un triunfo de ayudar a ese compañero, a ese compañero de otro mundo, jugando en línea, nos van a otorgar una medalla de la luz solar. Y aquí no es la excepción. Aquí vemos que ganamos y Soler nos otorga la medalla de la luz solar. Y esas medallas nos las pide el pacto de la luz solar. Allá hay un santuario donde está la mujer recogiendo o cargando a un niño. Y a un lado vemos el santuario. Y es muy importante porque ahí es donde vamos a ofrecer, ahí vamos a ofrecer en ese altar de la luz solar, vamos a ofrecer las medallas de la luz solar. Nos piden de 10 a 30, hasta 80 nos piden de medallas de la luz solar. Pero lo principal es que por medio de otorgar esa parte del pacto, los 10 primeros nos van a otorgar siempre algo muy importante. dentro de un, no sé, el gran rayo del señor Wynn, por ejemplo. Y simplemente con el hecho de unirte, no te otorga también el rayo eléctrico. Y eso pues luego lo vamos a explicar. Aquí es muy característico cómo es importante el yelmo, ¿verdad? El yelmo y el traje de este jugador, o más bien este guerrero, ¿no? Este guerrero normal. Vamos a ver qué dice la descripción de esta armadura. ¿Por qué se encontraba aquí donde estaba el, este, este, este guerrero, ¿verdad? Aquí está, miren. Este dragón eterno, ¿verdad? Robusto yelmo de hierro, accesorio protector, muy común que ofrece un buen nivel de defensa. Conviene protegerse bien la cabeza contra las flechas y contra las amenazas físicas. Y vamos a ver el traje. Es de cuero rígido, armadura de cuero grueso, accesorio protector, muy común que ofrece un buen nivel de defensa. Es muy importante este, este traje, aunque no lo crean, porque lo vamos a mencionar posteriormente. Lo vamos a mencionar posteriormente y todos vamos a indagar por qué estaba aquí. Por qué estaba aquí este traje. O este traje aquí en esta zona. Bueno, vamos a ir a otra zona. Nos encontramos en las profundidades. Y quiero mostrarles algo. El arma que nos dieron, ¿verdad? Nos dieron un arma. Aquí está, miren. Gran hacha del rey dragón. Esta hacha es una de las pocas armas de dragón. Está hecha con la cola del dragón boquiabierto. Un deforme y lejano descendiente de los dragones eternos. O sea, que quiere decir que Sire era un descendiente. Y si se dan cuenta al decir descendiente, porque tiene cuatro patas y sus alas. Ese es un verdadero dragón. Pero después, posteriormente, siempre vamos a ver dragones con solamente dos patas. Y las alas. O sea, sus manos son las alas. Como el que vimos en el Burgo de los No Muertos, allá en, ahí precisamente donde está el altar de la luz solar, el dragón rojo. Y ese es un weaver. Y un weaver es la característica de un, como de un draco volador. Pero nada más tiene dos patas y dos alas. Entonces, significa que ya es una aberración de los dragones. Pero ya no son eternos. Francamente, ya no son eternos. Porque se supone que los dragones eternos murió el último hasta donde sabemos. Cuando conquistó el señor Winnie su prole en contra de los dragones. Y por eso surgió la era de fuego. Y pues es obvio que no, que no, los dragones no sobrevivieron. Pero aquí nos damos cuenta, en las profundidades, pues encontramos a uno, ¿verdad? Quizás se refugió y por eso se transformó en ese tipo de dragón. Por los desechos que se encontró aquí. Y dice aquí, el hacha está imbuida de un poder místico que se libera si se usa con ambas manos. Pues es un hacha muy fuerte, pero imagínense cuánto pesa. Aquí vamos a tomarlo como si pesara 24 kilos. En realidad, no creo que se valore de esa forma. Pero imagínense el peso que ha de tener esta hacha para que lo cargue nuestro personaje. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a... Otro lado. Otro lado. Entonces tenemos a Soler y vamos a otro lado. Vamos a ver si... Creo que es aquí. Donde tenemos que estar. Así es. Miren, aquí es donde les comentaba, donde está el dragón rojo. Vean aquí en esta zona. Aquí es donde se pone el dragón rojo, aquí en la parte superior. ¿Sí? Y... Y hasta aquí es el altar. Le llaman aquí... Fíjense, es muy chistoso porque aquí hablan el altar de la luz solar. Pero el altar de la luz solar no es este, amigos. No es este. Donde está esta mujer con ese niño cargando, sino es este. Este es el altar de la luz solar. Este. Y aquí cuando ya avanzamos la historia, Soler siempre nos va a decir alguno que otro diálogo muy importante. Y aquí tenemos uno de ellos. Oh, hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son, not in Anor Londo, nor in Twilight Blighttown. Where else might my son be? Lost Isolip? Or the tomb of the Gravelord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. But when I appear as the sun up above, it occurs to me. What if I have seen as a laughing stock? As a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. Si se dan cuenta, Soler ya está desangelado. Y ya él menciona que estuvo con nosotros ahí, donde nos enfrentamos al dragón boquiabierto. O sea, que sí estuvo en las profundidades. Fíjense cómo lo menciona. Y ahí no encontró a nadie. No encontró su sol. Es la ciudad infestada. Por eso él dice, estoy en la ciudad infestada y estuve en Anor Londo. En Anor Londo no les voy a mostrar porque él me ayuda para destruir, para atacar a Orstein y Smog. Él me va a ayudar. Eso posteriormente lo van a ver, pero va a ser más ligado a la historia de Orstein y Smog. Aquí lo que yo quiero es mostrarles más la esencia de Soler de Astora. Y ni siquiera en Anor Londo, fíjense. Todavía llegó a Anor Londo y no encontró su sol. Siendo que en Anor Londo es donde está la ciudad de los dioses. Y ahí precisamente es lo que nos menciona. Si también está con el rey cementerio, con Nito. O si está también en Izalit perdida. Se empieza a cuestionar dónde está su sol. Este punto es importante hablar con él. Porque si hablamos con él, nos va a ayudar para poder atacar al demonio cien pies. ¿Se acuerdan? El que está en Izalit perdida, precisamente. Ahí nos va a ayudar para que lo invoquemos y nos den el anillo de la bruja. El anillo para que nos ayude a caminar sobre la lava. ¿Se acuerdan, amigos? Entonces, él nos ayuda también para... Es opcional, porque no es importante. Es opcional que nos ayude en esa misión contra el demonio cien pies. Él forma parte de los guerreros de la luz solar. Pero si notan, es este lugar. Y se supone que estamos alabando una estatua destruida totalmente. Si lo logran ver, es el cuerpo de una persona. Y tiene una lanza, aparentemente. Entonces, eso representa aparentemente... Y todos nos habíamos hecho la conclusión cuando jugamos este juego, que fue la primera entrega, en donde dicen que él era el hijo, el Soler de Astora, era el hijo del señor Wyn. Y no es así. Ya llegamos a la conclusión en Darsus III, que él es solamente un guerrero de la luz solar. Pero es muy importante su historia. Entonces, lo que les había yo comentado, vean, él dibujó esto. Lo dice en la descripción. Él dibujó el Sol, aunque no lo crean. También tiene el escudo y tiene la espada de la luz solar, que sí tiene historia y sí es importante, amigos. Es muy importante la espada de la luz solar. También presenta, si se dan cuenta, una pluma roja. Es muy importante este símbolo. Y el casco, el yelmo que tanto les menciono, que es el yelmo pesado, ¿verdad? De hierro. Es importante comentarlo. Y él, pues, está en este altar en ruinas. ¿Por qué lo destruyeron? Porque se supone que esta estatua representa al rey sin nombre. Es decir, al primogénito del señor Wyn. Al primogénito heredero de la luz solar. Entonces, él, como por alguna razón lo dice, la descripción de la moneda o la medalla de la luz solar, en donde dice, el símbolo representa al primogénito del señor Wyn, que perdió su divinidad y fue borrado de los anales de la historia. O sea que su nombre, su divinidad, fue borrado por alguna razón de los anales de la historia. Pero el viejo dios de la guerra aún supervisa de cerca a sus guerreros. O sea, al decir viejo, pues él no es ningún viejo. No es ningún viejo Soler de Astora. Y no sé si podemos verle su cabello. Parte de su cuerpo. Parte de su cabeza. Creo que no se puede observar. Voy a ver si se puede. Si fuera un viejo, tendría el cabello plateado. No es así. Pero todos sabemos que él está totalmente joven. No se logra ver. Pero parece ser que hay cinemáticas en donde representan a la cabeza del personaje y no es ningún viejo. Hasta lo podemos ver aquí en sus ojos. No es una persona vieja. Y lo dice muy bien la medalla de la luz solar. O sea, que todos pensaban, o pensábamos, hasta yo me incluyo, cuando jugué por primera vez el juego, en el 2013, porque fue en el 2013 cuando jugué el juego, pensábamos que él era el primogénito del Sol. Había mucho por qué pensar. Y eso es lo que yo quiero comentar aquí. Miyazaki nos puso muchas trampas. O sea, en cuanto al lore, en cuanto a la historia. En cuanto al lore, de poder interpretarlo como nosotros queramos, pero siempre debe de ser con bases, amigos. Muchos no tienen bases para decirlo. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de inventar. Él dice que tenemos todo el derecho de pensar en cualquier historia, en cualquier personaje, porque de eso se trata el juego. Pero yo, en mi caso, aquí, en lo que yo les quiero mostrar, es tratar de enseñarles la verdadera historia. Es decir, lo que él pensaba. Lo que pensaba Miyazaki. Entonces, aquí, yo les puedo mencionar que, nos puso muchas trampas y esa fue una de ellas, muy emblemática desde que se jugó el primer juego, en este caso, este juego. Y esa trampa fue muy clara con este personaje, que él era el primogénito del Sol. Bueno, después vamos a mencionar más sobre la historia, sobre todo la estatua. La vamos a tomar en cuenta. Y vamos a platicar más sobre él. Ahora, vámonos a otra locación. Entonces, ya sabemos, no encontró su Sol. Y vamos a ver en qué sitio lo encontramos a Soler. Miren, entonces nos encontramos en Izalit perdida y quiero llevarlos al lugar en donde me encuentro, ahorita en este momento. Ahí están las ruinas de los demonios, ¿verdad? Y se acuerdan que ese es el atajo donde abrimos esta compuerta de aquí, porque nos unimos al pacto de los siervos de Izalit perdida, o sea, de los siervos del caos. Aquí lo dice. Ahí, mire, dice, sirviente del caos, más dos. Es el juramento. Bueno, este juramento lo hacemos con la dama blanca, ¿se acuerdan? Con la araña, ¿verdad? La bruja de, una de las hijas de la bruja de Izalit, la dama blanca, ¿se acuerdan? Ella nos da ese pacto. Y si nosotros lo llevamos a más dos, el pacto, más dos, imagínense, me pide 30 humanidades. Imagínense cuántas son, 30 humanidades. Ella nos otorga ese poder y podemos abrir este atajo, esta puerta. Al abrirla, nos deja abrir y seguir el camino de este lado y poder salvar a Soler de Astora. En este momento, Soler ya se encuentra cabizbajo. Ya está triste porque no encuentra su sol. Soler fue llevado a una trampa y lo podemos decir aquí, es por estos animales que ven aquí. Son parásitos, ¿sí? Son parásitos. Si se dan cuenta, aquí lo vemos. Estos parásitos nos van a dropear algo característico. Esto, miren, amigos. Las medallas de la luz solar, estas, nos las va a soltar estos animalitos. Son parásitos, amigos. Pero hay un parásito entre todos ellos que aparece aquí que tiene los ojos rojos. Ya no está. Ya no está. Allá hay otros tres, véanlos. Ya no está porque lo acabo de matar antes de verlo con ustedes. Pero eso no importa. Tiene los ojos rojos y lo maté. Y ese gusano de la luz solar, fíjense cómo los ojos rojos, aquí es muy importante tomar en cuenta. Los ojos rojos tienen una característica. Muchos mencionan que es porque el personaje es más hostil, si es cierto, hace más daño, hace más daño, y tiene más duración de su vida, de sus puntos de salud. Si es un enemigo. Y tiene los ojos rojos, eso significa que algo pasa ahí. Pero no es así, amigos. Los ojos rojos tienen también una historia. Y eso también lo voy a... Les voy a quitar esa duda. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Los ojos rojos son algo más representativo. Y aquí es uno de tantos ejemplos que les quiero mencionar. Este gusano de la luz solar tenía los ojos rojos. Y despreciable parásito que habita en Isalit perdida. Está totalmente inmovilizado, pero vive. Si se lleva en la cabeza, emana una luz cegadora, lo que le vale el mote de gusano de la luz solar. O sea, el mote de gusano. Y quiero que lo vean. ¿Ya vieron? Qué padre me ayudaría este gusano para la zona de las catacumbas, ¿no? Las catacumbas donde se encuentra el rey Nito, ¿no? El primer muerto. Entonces, si nos damos cuenta, pues nos ayuda para iluminarnos mucho mejor. Una zona oscura totalmente. Y este parásito, si nosotros no lo matamos, porque tiene los ojos rojos, sabemos que es el parásito, el gusano de la luz solar, él se va a encimar en él. Es decir, él lo va a tener en su cabeza. Y eso lo va a hacer perder la cordura y lo va a transformar en hueco. Se va a volver hostil. Ya una vez que se encuentre en esta zona, nos va a atacar, nos va a atacar Soler y nos va a querer matar si nosotros llegamos a pasar por aquí. si él llega aquí y nosotros no matamos con anterioridad a este gusano al abrir la compuerta, él, cuando lleguemos aquí en este momento, antes de, no sé, volver a pasar, él ya va a tener encima este gusano, este gusano de la luz solar. Ese punto es muy importante porque aquí es donde está la controversia. aquí terminaría Soler de Astora, pues eso lo vamos a ver posteriormente en los siguientes videos. quiero llevarlos a otras locaciones de la historia porque es importante, porque nos va a dilucidar de muchas respuestas, nos va a dar muchas respuestas a la luz. aquí en este caso, pues vamos a hablar sus últimas palabras, sus palabras estando aquí, porque posteriormente lo vamos a volver a ver cuando matamos al demonio cien pies, ¿verdad? cuando matamos al demonio cien pies, él nos va a ayudar y lo vamos a encontrar una vez caminando hacia la hoguera, hacia Isalid perdida. Cuando se atraviesa Isalid perdida, automáticamente él se pudo haber convertido hostil en esta zona. Mientras no carguemos Isalid perdida, mientras no carguemos Isalid perdida, Soler de Astora no va a perder la razón con el gusano de la luz solar. Pero vamos a hacer de cuenta que lo salvamos, ¿verdad? Pero ya no lo vamos a volver a ver más que ahí, en Isalid perdida, en esa hoguera, y allí es donde nos menciona que está totalmente desconsolado. Ya definitivamente no nos dice más, se queda callado, ya no dice ni otra, ninguna palabra más. Y ahí es donde nosotros nos quedamos desconcertados, porque lo vemos en la invocación posterior a el señor Wynne. Vemos su invocación precisamente en contra del señor Wynne, y ahí es donde todos pensaban que su hijo se volvió contra su padre. Pero pues no es así. Yo les voy a explicar que esa no es la verdad, pero aquí por lo pronto les puedo comentar que Soler es la última vez que vamos a escucharlo de forma muy coherente. Mi querido Sol, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer que no encontró su Sol? Y su Sol va a ser este gusano de la luz solar. Pero por algo llegó aquí, amigos, por algo. ¿Eso fue una mentira? ¿Hoy ha hecho esto todo por nada? Oh, mi querido Sol, ¿qué ahora? ¿Qué debería hacer? Mi querido Sol, mi querido Sol. Muy bien, amigos. Pues, amigos, ¿qué les puedo comentar? Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Les voy a mostrar un poco más de la zona, para que ahí nos vamos a despedir. El gusano de la luz solar, ¿verdad? Quería ver si me dropeaba un... Es muy difícil, ¿eh? Que dropee, este... Que dropee... Miren, si yo cargo y salí perdida, probablemente desaparezca, ¿eh, Soler? Entonces vamos a ver si desaparece. Una vez cargando y salí perdida, ya lo vimos. ¿Por qué es el atajo? No, ahí sigue estando sentado. Pero después ya no lo vamos a ver. En esta zona, nos vamos a dar cuenta, ahorita que estoy aprovechando, ya que cargué y salí perdida, está este monstruo. Este es un... Este es un demonio de titanita. Y ahorita vamos a platicar. Vamos a derrotarlo. No hace mucho daño, ¿no? Con un golpe te hace bastante daño. Este demonio de titanita, si se dan cuenta, dura bastante tiempo. ¿Se acuerdan que vimos uno en las catacumbas? Allá con... Antes de llegar a Molinete. Y ese punto es muy importante porque este demonio tiene historia. ¡Viva! 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 Dispara rayos ¿no? Vean Duró bastante tiempo, dura mucho tiempo este demonio Y me otorga dos titanitas de demonio Normalmente los demonios están desperdigados Estos demonios están desperdigados en todas partes de Lordran Imagínense Entonces vimos uno Está en Exactamente en las catacumbas ¿Se acuerdan que dije no voy a pelearme contra ese demonio? ¿Se acuerdan? Pues es este mismo Y luego vimos otra réplica Probablemente lo vimos en Anor Londo Si no, luego se los voy a mostrar Está un en Anor Londo Un demonio de titanita Y también vemos demonios de titanita En la zona de la fortaleza de Zen También allí los vamos a ver Vamos a ver que dice la descripción de la De la titanita Porque es muy importante Titanita demonio Dice Titanita especial robada del demonio de titanita Bestia de piedra Tras la muerte de la deidad herrera sin nombre Se alzaron grandes bestias de varias losas Aún contienen el poder de la titanita Y vagan por Lordran Esto significa que el demonio de titanita Proviene de Isalit perdida Porque este demonio reaparece Normalmente todos los demás demonios Los encontramos en la zona de Como les comenté En las catacumbas En Anor Londo En la fortaleza de Zen Pero no reviven O sea no vuelven a salir Sin en cambio este demonio Si volvemos a irnos a la hoguera Y regresamos Va a volver a aparecer aquí Y nos va a seguir dropeando Las titanitas Aquí lo más importante Es mencionar que La sede de donde proviene el herrero ¿Verdad? El herrero Era un herrero demonio El que hacía quizá armas Y estoy seguro Totalmente seguro amigos Que es el que forjó las armas de rayo Las armas de rayo Las forjó este demonio Este demonio de titanita amigos Pero imagínense como habrá sido El verdadero demonio ¿Verdad? Ahí no tiene cabeza Si es una Es un Es un demonio sin cabeza Pero si se dan cuenta Que habrá sido espantoso verlo ¿No? Pero ese demonio Les forjó las armas de electricidad Y estoy totalmente seguro Que fue el que forjó Las armas eléctricas A los A los Caballeros A los caballeros Plateados ¿Verdad? Para En contra de los dragones eternos Cuando la guerra De los dragones eternos También le forjó De ahí forjó las armas Quizá las armas Al señor Wyn ¿Verdad? Este demonio Este demonio fue el que las forjó Estoy totalmente seguro Tenía mucha Mucha relación El señor Wyn Con la bruja de Isalit Amigos ¿Sí? Y ese punto lo quiero retomar también Ahorita lo mencionamos Es importante porque El demonio Se ve que forjó También Si lo notamos El gigante El gigante que se encuentra En Anor Londo Él también forja Las armas eléctricas Y fue también Durante la era De los dioses Y todos pensamos Que él es El creador ¿No? Pero El creador de las armas ¿No? El creador de las armas eléctricas Pero El creador de las armas eléctricas Quizá de la prole Del señor Wyn Pero cuando la guerra De los dragones eternos Estoy totalmente seguro Muy seguro Que fue este Este demonio El que forjó Porque era un herrero Forjó las armas eléctricas Amigos Y por qué no Hasta la Vean cómo avienta Los rayos ¿No? Por qué no También forjó Las armas de los dioses ¿No? Por ejemplo El Como les digo ¿No? El poder del rayo ¿No? El poder del rayo Etcétera ¿No? Entonces Ese punto Es importante Mencionarlo Y Algo que también Les quiero comentar Es que El señor Wyn Tuvo relación Con Y salí perdida Porque si tomamos La historia En Dar sus dos De Alken y Ben Nos dice mucho Amigos La historia de Alken Es la historia Del Del loco Le llamaban El príncipe loco Y el fue el que edificó La ciudad de Geide En Dar sus dos Y Y el tenía A su A su amada y querida Ben La princesa de Ben Y la princesa de Ben Está en representación Con la bruja de Isalí Ya lo vimos En un video De Dar sus dos Donde mencioné Sobre la pecadora perdida ¿No? La pecadora perdida Es la heredera De la bruja de Isalí La esencia ¿Verdad? De la bruja de Isalí En su pasado Por eso le llaman La pecadora perdida Y ella es Ben Ella es la historia De la princesa de Ben Y acá Con Alken Es en representación Del señor Wyn Fíjense Del príncipe ¿No? Ahí fue príncipe Posteriormente se hizo El viejo rey O más bien El rey El viejo rey Y después se convirtió En el viejo rey Demonio Amigos Fíjense Cómo 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 la historia Cambia O sea que Quedan a entender ahí Cómo tiene la esencia Del señor Wyn Pues entonces Significa que Que Wyn Lo consideran Como un demonio ¿No? ¿No amigos? Tiene mucha relación Con 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 Isalí Perdida Con Con la bruja Isalí Amigos Habrán tenido Alguna relación El señor Wyn Lo quiero Lo quiero tomar En cuenta ¿Alguna relación Wyn con Con la bruja Isalí? Sí Porque Porque para empezar Los dos Confabularon Para Hacer Que la La llama No se No se apagara Cuando se comenzó A apagar Le dijo A la bruja Isalí Se está apagando La llama Porque la La oscuridad Está comenzando A crecer Se está Proliferando Y Y la bruja Isalí ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con La llama Original? Y la hizo La mutó ¿Verdad? Replicó La llama Original ¿Para qué? Para perpetuar La llama Y por eso Dio la llama En este caso Se vio aquí Con el Con el caos ¿No? Replicó Y el caos Fue el que proliferó Entonces La llama Puede ser Producto Prácticamente Esta que vemos Actualmente Del caos Amigos Y eso lo vamos a Explicar Posteriormente Con más detalles ¿Verdad? Con más detalles Pero Pero ese es el punto Entonces Si replicó Y salí perdida Porque fue Algo que Quiso Tener en cuenta Con el señor Wynn Pues si tienen Alguna relación Los dos aquí Y por eso La guerra La guerra Que se está Subsistiendo ¿No? La guerra Que se está Avecinando ¿No? Entre Entre los dioses ¿No? La guerra De la oscuridad ¿No? De los dioses ¿Verdad? Por eso Por eso recalco Mucho eso ¿No? Alguien Alguien Estaba en contra Del señor Wynn Sin duda Alguna Pero puede Que sean Gente muy Poderosa Y también No les gustó Lo que hizo La bruja Dizarín Y eso Va Conforme A esta Historia Que les estoy Mencionando Y sobre todo Ahorita De Soler De Astor Amigos Espero Que les haya gustado Denle like Amigos Suscríbanse Y denle Click A la campanita Den sus comentarios Y nos vemos En el siguiente Capítulo Amigos Gracias De Astor